El Eclair Trujillo en la Avenida de Extremadura siempre los más baratos y con el ahorro asegurado. Si encuentras el mismo producto más barato en otro establecimiento, el Eclair Trujillo le abonan el doble de la diferencia. Un compromiso del Eclair Trujillo. Somos los más baratos en la Avenida de Extremadura 15 de Trujillo. En Trujillo una nueva entidad, nuevo servicio de calidad apropiado para usted. Date Vida, Extremeña de Servicios Sociales, un referente Reyes Caballero Peña. Date Vida te ofrece acciones formativas, servicios sociosanitarios y servicios en el hogar con la profesionalidad que usted se merece. No lo dude y póngase en contacto con un profesional, no se arrepentirá. Se trata de Reyes Caballero Peña. Teléfonos 927-09-7140 o en móvil 655-29-8970. Date Vida, Extremeña de Servicios Sociales, especializados en Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a darles la bienvenida a todos ustedes a esta tertulia habitual de los miércoles y también, por supuesto, a los tertulianos que hoy nos acompañan. A José Manuel Ortega, bienvenido, ¿qué tal? Otra vez aquí. Otra vez, como debe ser. Genaro Sánchez Peña, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Buenos días. Muy buenas. Bien. Adolfo Rodríguez del Rincón, presente. Todos los apellidos. Qué bonitos apellidos tiene. Hoy me ha dado por ahí. Me dan nada de decir servidora. Sí, sí, sí. El Forges, ¿qué diría el Forges? Y nos faltan Almudena y Ra, que, bueno, no ha podido ser y ya está. Será la próxima semana, espero y deseo. Se dicen motivos personales. Por motivos personales, sí. Se queda muy bien con eso. Bueno, nos gustaría haberle preguntado a Almud qué tal va la protectora y si han rescatado algún perrito de la calle. Es curioso que yo siempre de Almud me acuerdo cuando veo noticias de animales. Hoy he visto una que es muy curiosa. Nos queda bien eso. Se ha muerto el perrillo este que le daban tantas medallas. Este pastor alemán que previo un atentado. Descubrió una bomba de esta y luego recibió el rey y le dieron una medalla. Pues se ha muerto el perrino. Pobre. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Pero eso de qué. No, no, dicen que no se ha muerto. No. Ah, que todavía. Ah, vale, vale. Está muy mayor. Está mayor. Hombre, se le ve que es un perrillo ya. En ese programa líder de la televisión española que se llama Sálvame o algo así. Sí. Ha salido un señor muy serio. Yo es que te lo cascas todos los días, ¿eh? Es que... Tú no te puedes dar Sálvame. Madre mía. ¿Seguro que te saben los nombres de todos los del campamento? ¿Hasta dónde puede llegar? No, el campamento no lo veo, pero insisto. ¿Hasta dónde puede llegar la poca vergüenza, la depravación humana? ¿Hasta dónde puede llegar el mal uso de la libertad? Bueno. En fin, es un ejemplo que debiera ponerse en las facultades de información. De lo que no se debe hacer en periodismo. Pero que no es que no se debe hacer, es que se debe huir del país donde serán esas cosas. O sea, ayer la cogieron con la Casa Real. Sí, a veces. Como ya... Bueno. El rey ya es amigo nuestro, ya... Sí. ¿Cómo puede decir tanta problema? Llegaron a decir... Ah, no, el rey mató a su hermano con un tiro y no sé qué historias. O sea, ¿cómo pueden llegar? Cierto, cierto. No, lo de que es cierto es de discutible. Porque para empezar, en la guía de habitación solo había dos niños. Ya, pero si dicen que fue un accidente. Ah, bien dice... No, hombre, claro, ya me imagino que sería un accidente. Claro. En el mejor de los casos, un accidente, pero que pudo ser un accidente que el mismo príncipe Alfonso, me parece, se llamaba, pues sería el tiro en solito. De ahí a decir que el rey mató a su hermano. Hombre, y si no sé, lo único que puedes interpretar es que es un niño jugando, pero no como quieren dejar patente que fue el rey Juan Carlos que mató a su hermano. Todo eso porque Floydán le dio una patada, así que Floydán o como se llame. En vez de Juan Carlos, ¿verdad? No. A ver si no me estaba el dinero. No me estaba, pero eso... Allí no hay coto. Eso se maneja. No hay coto. Se manipula. Eso estoy pidiendo que debiera haber un coto. Debiera haber... Yo para eso, y esto no será muy popular que yo lo diga, pero yo le pondría una censura. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Y además están en la hora infantil. Hay cosas que no se pueden hacer. Está en la hora infantil y, claro, se lo ve a un niño y dice, pues... O sea, como pasa que un periodista diciendo, a mí me han dicho que Felipe Juan Froilán persiguió a su primo con un pinchito de los de la feria para pincharlo. Y le pinchó. ¿Cómo puede ser eso? Primero, que eso sea noticia. Y segundo, que a mí me han dicho... Que no puede ir más allá, además de una traducción. Todos son rumores y, bueno, bueno, pero la gente... Muy poca vergüenza, muy poca vergüenza. Y luego, ya acabó, una psicóloga, haciéndole un flaco favor a su profesión, les ha dicho que son listísimos, que son inteligentísimos, que tienen un coeficiente intelectual de no sé cuánto, a la tal Mila, esa que casaba con Santana. Hombre, yo con un pinganillo puedo hacer maravillas. Es que te lo dicen todos. Bueno, pero si se les dé que... Un pinganillo de un buen equipo de guionistas, puede hacer maravillas. No son tan listos, pues, tontos no serán. Evidentemente la tal Mila lleva 20 años en el periodismo, mente. Perdón, el favor que le he hecho. Lleva 50 años en el periodismo. Algo sabrá. Que yo no sé si es periodista, si acaso. Sí, sí lo es. No, ni lo sé ni importa, pero lo que sí es, es bastante víbora. Tienen todos un talento especial, sí. Bueno. En fin, esto no sé a qué venía, pero... Pero luego tenemos aquí buenos periodistas que... Se acabó la salsa rosa. Sí. Por mí que se acabe, pero definitivamente. Con ella de otro color. Bueno, ¿qué nos trae la semana? Pues, por la rosa, se han ido todos de vacaciones. Yo como casi toda la semana vengo, en lugar de dar información y a soltar sabiduría, a preguntar qué hay. ¿Qué hay por aquí cerca? Por aquí cerca. Por la plaza que se juece. Han terminado de la piedad. Y la gente aparca todo lo demás por las fiestas. O por las vacaciones. También, también por las vacaciones. Bueno, vacaciones. Sí he visto que debe haber bastante gente... Vacacioneando. Entre comillas. No, aquí dentro, extranjeras. Ah, ah. Estranjeras. Es que yo no he visto nunca. Sí, sí, sí. Ponerte en la cola del SPAR o del día o del árbol o de cómo se llame. Sí, ¿por qué? Y ver 18 personas que no has visto nunca y con toda la pinta de venir de Barcelona o de... Ahora vienen los familiares. Vienen, además, muchas de esas gentes que son de los pueblos que vienen a darse un paseíto a Trujillo. Hacen su compra y luego ya se van a... Agosto se prevé que, como siempre, sea un mes bueno para el comercio en Trujillo. Más que en julio, pero bueno, nunca se sabe. Lo malo que se decía eso de hacer el agosto. No, claro, no, no, pero que es curioso que una población como Trujillo o en Extremadura en general, con estas temperaturas impresionantes, y posiblemente, y posiblemente sean del mes que más gente aglutina. Sí. Bien, porque viene la gente a la plaza, a los pueblos, a las fiestas y tal y cual. Es que tampoco tiene mucho sentido estar en Barcelona y tomarse las vacaciones en marzo cuando se está bien aquí. No, no, pero que bueno, pero vamos a ver que sin desmejorar. Se muere de un bostezo. Hay gente para... Pero que sin desmejorar ni mucho menos a Trujillo. No, pero los pueblos son muy divertidos en verano, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, hay un montón de gente que viene y tal, sí, sí, sí. Pero aparte se tira el mes, los 15 días, 20 días, o sea, se tiran bastante tiempo. Sí, ya, sí, antes... No es que dijera, bueno, teníamos 10 días y luego nos vamos a la playa y tal. En época de Bonanza se hacía eso, se venían los días de las fiestas y luego a la playa. Pero ahora yo creo que se quedan más tiempos. La gente también tiene casa allí y aquí, viene a verla, viene a ver cómo está. También, a dar una vuelta, en fin, esas cosas. Aparte, como parece que las fiestas sean, por la fecha que las han puesto, alguien se estará dando prisa. No vaya a ser que luego se le piche septiembre malamente. Debe ser eso. Yo creo que va a haber mucha gente la a salver, pero poca en los demás. Creo que esto de poner las fiestas, no creo que sea la fecha conveniente, no sé. Está puesta ahí desde hace 20 siglos y se hizo hasta un referéndum nacional o local. Es el primer sábado de... primer domingo, perdón. Tienes que dar la impresión de que se han retrasado. No siendo el día 1. Claro, claro, sí, claro que se ha... El 8 es después de la bajada de la Virgen, ¿no? O de la salve. El 7 es el día de la salve. El 8 la subida. Claro, y que sería la primera capella, ¿no? Con lo cual luego, si el 8 es domingo, que es fiesta regional, habrá que pasar el otro día. Pues... De ahí a pasarse. Y no puede ser al 9 que el lunes, que es fiesta local. Con lo cual nosotros tendríamos hasta el martes, ¿no? Hasta el 10, no lo sé si llegará hasta el 10 la broma. Vamos, la broma, quiero decir, el puente, la juerga. No sé, yo mi amigo Rajoy quería recortar todo esto, no sé ahora si encima vamos a montarlo. Sí, pero es que esto son las fiestas locales, que tiene derecho cada... Y luego las otras autonómicas y luego las otras autonómicas. Y que además esto se manda y se aprueba en el mes de noviembre o por ahí. En el principio del curso. Sí, sí. Pero no sé qué hicieron con esta fecha. Me parece que era en eso que lo pasaban, el lunes y martes. Sí, yo creo que sí. Con lo cual hay fiesta seguida. Desde luego el lunes es fiesta regional, fiesta de la comunidad. Fiesta, claro. Pero al ser fiesta local en Trujillo, la fiesta local... Que correspondería a la fiesta local de Trujillo, se pasará el martes. Porque se acordó el lunes. Creo que se acordó el lunes. Pues porque no me preguntaron a mí, porque se le iban a preguntar. Y eso que el martes de capea ya es como fiesta también, porque como cierran... Sí, no, y el miércoles de capea. Por eso te iba a decir que podían aprovechar y pasar esa fiesta... Ya, el miércoles no. No, ya, pero el miércoles se descansa. Aprovechar para hacerla, por ejemplo, hay un día en las fiestas de las huertas, en las que tampoco vienen los niños a clase, no sé si es el lunes o no sé cuál, que también hay capeas por la mañana, por la tarde y por la noche, pues podrían aprovechar y hacer ese día de fiesta oficialmente, y dar oficialidad a lo que tiene virtualidad. Realmente la gente se queda en casa. No, 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 no puede ser oficial porque cada localidad tiene derecho a un día de fiesta local. Dos, perdón, sí. Bueno, pues el día de la Virgen es el lunes de Pascua y el otro el lunes de la huerta. Este año te digo, solo este año. Ah, bueno, este año porque se ve la circunstancia... Solo este año, porque se ve la circunstancia que hay que quedan cuatro días seguidos, o sea, sábado, domingo, lunes y martes, con todo cerrado. Que claro, el pan lo podrás comprar, pero a lo mejor no puedes comprar una alcayata. Ahora, no sé si en otro servicio de documentación dirá otra cosa. Sí, sí, el día 1 de abril y 10 de septiembre. 10 de septiembre, o sea, que es el martes. Esto es un servicio de documentación. Totalmente. Y lo demás es un juez. Bueno, pues me parece una exageración. No sabía. No, pero es que lo que hay, o sea, vamos a ver. José Manuel, tú ponte en una circunstancia, te lo digo un poco intentando ser gracioso, ¿verdad? El día de la salve, cuando tú vas a salir a cantar la salve, se te estropea una bombilla. Vale. Vale, pues ya no puedes hasta el miércoles comprar la bombilla. O vas a Cáceres a comprarla. Bueno, sí, pero sí. Tú me dirás, las compras en el Carrefour. Digo, sí, bueno, pero en el Carrefour, si en el Carrefour le damos la ganas de abrir, ¿no? Pues el día de fiesta local normalmente no se abre, ¿no? No, no, no. Bueno, pues ahora que está... Ni el de la comunidad tampoco. Yo creo que... La mala suerte, hombre. Pero vámonos. No, no, no. Yo estoy de vacaciones en esos días. Si un supermercado comercial o un supermercado de estas características, un, dos, tres, cuatro días seguidos, no puede. No, bueno, definitivamente no. Pero que todavía quedan cosas que se pueden comprar ahí. Yo lo que sé es que la semana... O incluso tomarte una mirinda. Porque hay días que cierras para los bares. Esa semana después de la salve, la de la propia de Capeas, que Capeas son dos días, la semana es bastante rara. No, las Capeas son tres días, cuatro o cinco días. Son domingo, lunes y martes, ¿no? Domingo, lunes y martes. Y se paran, y luego sábado y domingo. Eso es. A mí me parece que me parece un disparate. ¿En qué pueblo se toman un descanso de cuatro o cinco días? Ahora ya no hay fiesta. Ahora vuelves a fiesta otra vez. O sea que digamos que volveríamos a la rutina al 16 de septiembre. Pues sí. Sí, para luego el 25 o el 30, decir, bueno, para ahora vamos a la huerta otra vez y empezamos otra huelga. Claro, justamente. Oye. Hay que hacer algo. No, hay que hacer algo. Sobre todo que este... El 1 de octubre, nombrarme a mí jefe de fiesta. Se va a acabar la tontería. Y ya está. Y organizarlo. No, no, cerrarlo todo. Pero lleven a pleno y... Yo dije un año en nuestra querida y añorada Comarcalia Televisión, dije un año... Muy añorada. ...que lo único que había que salvar de la fiesta de Trujillo, aparte de los actos religiosos que haya la hermandad, son los gigantes de cabezudo. Exactamente. Dijiste eso. Deje los gigantes de cabezudo. Todo lo demás hay que cambiarlo. Todo, todo. Todo. Algo se está haciendo. Ah, no, sí, algo se está haciendo. Pero cada vez peor. Pero sobrevenido porque... Cada vez peor. ...porque te lo va imponiendo la calle, claro. Sí. La calle y las circunstancias, ¿no? Y las circunstancias, efectivamente. Lo van haciendo así, ¿no? Los festivales de tres pasan a dos, luego... Ya muy pronto nada de nada. Sí, claro, pero bueno, yo lo que creo y la verdad es que lo que estamos hablando, creo que se dilatan muchísimo las fiestas, lo que se tendría que hacer a lo mejor es hacerla en cinco o seis días, hacerlo todo en unas mismas fechas esas y se acabó una vez que se mira las fiestas, sí, a tope. Una semana. Por la mañana, una semana. Una semana, empezando en la salve o acabando en la salve. Y ahí hubiera toda la programación, la cafea y todas las historias. Y caben las siete capeas, y caben los cuatrocientos días antes de la salve. De estar todo antes de la salve. Claro, todo antes de la salve. En las localidades del norte de España, en el País Vasco y demás, hay localidades donde tienen sus fiestas grandes, son diez, doce días, pero son diez, doce días a tope desde que empiezas hasta el lunes. Seguido está toda la gente moviéndose en la caeta y yo creo que eso, aparte de mover gente, movería económicamente, movería también todo el tema, ¿no? Ni que se van tan lejos, ¿eh? Los afermines son del seis al catorce. Claro, 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 claro. O sea, no, es una semana que se acabó. Y la fiesta de San Juan se liquidó al veintinueve. Y la fiesta de Cáceres, que yo no sé si eso existe o no existe. Sí, hombre, ¿cómo no? Es que en Cáceres hay feria. 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 Aquí tenemos feria y fiesta, por separado. Pero bueno, también lo liquidan cuatro o cinco días. El asunto es que cuando se baja la Virgen, que es como el comienzo, sobre todo el acto religioso, lo siguiente sería, este año, el concierto joven. Y luego ya hay unos días hasta el primer festival que podía ser, ahí se podían poner algo, que se ponía ante los músicas y monumentos. A ver, aquí se ponen cosas para los niños. Claro, ahí era lovena. Para los niños. La lovena dura de nueve a diez. Bueno, pues a las diez y media, una cosa. Pero hay actos todos los días, Adolfo. Se pueden organizar actos todos los días. Se pueden organizar un vaso cada noche. Antes pasa que los hay más fuertes. Y el sábado y el domingo dos verbenas. Y luego, sábado y domingo y lunes si acaso, o viernes, sábado y domingo, tres capés. Mañana y tarde si quieren hacer más dicha. Y los días que sean más gordos, por ejemplo, festivales o algo, que no hubiera otras cosas por debajo o por delante. Es decir, que la gente una vez terminada, por ejemplo, la novena, por otro caso, la gente pudiera irse al festival y ya está. Eso se ha hecho siempre en los festivales, se producen con días de novena. Entonces, bueno, que haya... Sí, eso siempre, sí. Y hay tiempo para hacer actividades deportivas, capeas y todo lo que quiera englobarlo. En una semana. En cinco, seis días, siete días, pero no más. Porque yo creo que eso va a ser bueno, ¿no? Que ahora terminamos, hasta dentro de dos o tres días no hay una capea y volvemos otra vez a ahí. Claro, claro. Entonces, de virtud a eso. Pasa eso, lo que veíamos la semana pasada, hace dos semanas, con el carnet de la fiesta. El carnet, perdón, el cartel. El cartel. Me dice, fiestas de Trujillo. Quiero hablar del carnet. Del 19 de septiembre al 22 de octubre. Cualquier persona que ve eso es de los turquianos. Son la gente de la chula del mundo. Qué exagerado eres. Miros en el cartel cuantos días hay. Somos los reyes de la boda. El 29 de septiembre al 14, al revés, de agosto al 14 de septiembre. 15 días como mínimo. Y luego cogen el programa de festejo y algunos días lo que hay son confesiones y sagrada eucaristía. Que no tiene que ver con las fiestas del pueblo, ¿no? Pero llegamos un día con el programa de fiesta. Y luego cosas de eso. El concierto de la banda. El peneque de los niños. El parque infantil de los niños. Claro que hay. Esas cosas, claro. Coinciden. Recuerdo el año pasado. Los hinchables. Están tan estiradicos. Con un concierto en la coria. De música de monumentos. Hombre, es que no veo a nadie subiéndose los hinchables y yendo a un concierto a la coria. Claro, porque había... El único problema podría ser, vamos, los padres que van con los niños a subirlo. Claro, pero es un día. Pero, vamos, no, tampoco... Exacto. Sí, sí. Bueno, pues el formato está así de momento. Sí, pero va a cambiar. El 1 de octubre empezamos a trabajar en la comisión. Quieren sentarse y darle una vuelta. Sí, me oye mi amigo Antonio. Y el cartel, pues bueno, que la gente se va viendo ya en alguno... Yo lo he visto ya en un local, el cartel. Sí. Y bueno, ya no sé de qué decir del cartel. Quiero, pregunto, la U tiene churretones. ¿Qué es eso? Una vela. No, 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 creo que sea una vela. Creo que deben ser churretones como de chocolate. ¿Qué es una vela? Es una vela. ¿La U, una vela? La U, la que... Ah, ya lo tengo delante, pero parece... No, no sé. A ver, creo que la T es... Ah, la U con la... Sí. La U es una patatera, ¿no? Tiene churretones. Tiene churretones. Las patateras son las L. Es la L. Las dos L. La virgen es la I. Yo diría más que es una morcilla, ¿eh? Por cierto, la virgen es más que una patatera. Rara también. A un churro. Y luego debajo una foto de Trujillo, actual, pero que en plan muy antiguo, como si fuera el Trujillo de Mr. Terabuelo. Hombre, no le va a hacer una foto al último comercio que está abierto. Pero, desde luego, yo creo que a la gente, sobre todo, le va a dejar muy dinero. Lo que da de pensar, o que pensar este asunto, es si este fue el cartel ganador, ¿cómo serían los perdedores? Pues vete tú a saber. Si este no ha gustado y ha ganado, no ha gustado porque no ha ido a nadie a hablar bien de él. Que la I, que la virgen haga de I, no sé. Es como un mínimo poco respetuoso. No, sabes que yo pienso que tendríamos que hablar con el autor. Mira, y eso es una cosa que es lo que vamos a hacer, hablar con el autor, para que él nos explique el significado de las letras, que yo pienso que ha utilizado esas letras pensando en unas ferias, que en unas fiestas, pienso. Parece el chibri. Claro, son matices que le da bien trucidas a las ferias de las fiestas. No, que pudiera ser el hornazo, las patateras o lo que sea. Exactamente. Pero mire, yo, y ya no digo más, me parece muy bien que utilicen para hacer una U un colgadero de chorizo, o para hacer una O un hornazo. Es que no sabemos, yo creo que es un trozo de chocolate. Lo que no soporto es que para hacer una I utilicen a la Virgen de la Victoria. A ver, bueno. Es que es mezclar churras y merinas, es lo de siempre. Que son los elementos de la fiesta. No, la Virgen no es un elemento de la fiesta. La Virgen, en todo caso, sería el centro de la fiesta. Claro, bueno. Yo creo que la R puede ser roca berroqueña, a lo mejor. Por si la T es como la encina, la R se la... Bueno, de verdad, es que es necesario una entrevista con el autor. Pues sí, yo creo que sí, tú me anotas. Y con el jurado. Y ya malo de hablar con él. Y con el jurado, pues nada. No sé en qué psiquiátrico estarán. Porque los visitas y te hacen caso seguro. No, pero hasta donde visitas, no. De frenopático. Por favor. El jurado, que no sé quién es, ni me importa. Supongo que habrá tenido en cuenta todas estas cosas. Y comparando con otros carteleros, ha dicho, este es el mejor. No creo que tienen piezas de Juternalón. O que, como diría alguno de mis amigos de Tertulia, estén pagados por alguien o algo así. Ya le ha venido el señor ese de la B. Con la celuleta de la Virgen, con la celuleta del castillo. Y dicen, siempre, esto es lo mismo. Pues ahora ven otra cosa distinta. No ha venido Israel para el del pago, dices, de algunos compañeros de Tertulia. Que dicen que pagan, pero que no ha venido Israel, ¿no? Israel es compañero de Tertulia, puede dejarse por aludio directamente. No, no, no. Cuando quiera aludir aludo, cuando quiera citarcito. Que la gente lo vea y saque sus conclusiones. Pero, como dice Consuelo, parece más de otra fiesta. Y de todas formas que se despidan de él, porque cuando yo presida la comisión, no habrá cartel de suerte. Todos los días. Más cabeza, más cabeza gorda. Intentaré que, en lugar de acompañarle un señor con un saxo y un señor con un tambor, o algo así, una caja que lo hace muy bien, que se ponga un mato a brazo. Muy bien. Intentaré que lo acompañe la banda de música de Trujillo, pero para eso está. Ah, pues no estaría malo. Gracias. ¿Y vestidos de gala? No, vestidos de mayoretes. Pero ese sábado está de la banda a hacer la Diana Floreada. La Diana Floreada, por la mañana. Y es temprano, ¿eh? Mira, sale la Diana. Después de la Diana tiene un acto muy bonito. Que es ir a darle los buenos días a la Virgen, o algo así. Eso es, eso. Y después de eso, tienen un acto muy bonito, que vienen a tomar churros aquí al paseo. Sí. Y son las once de la mañana, descansan, toman los churros, y ahora a tocar detrás de los cabezudos. Claro. Y animar a poco. La banda. ¿Por qué no? En mi pueblo siempre fue la banda de música con los cabezudos. Y luego por la noche otra vez a tocar, la salve. Y luego a la mañana siguiente a la subida de la Virgen. Consuelo, yo sé que eso será muy cansado para los, le voy a llamar cariñosamente, bandidos. Pero los bandidos también se pasan todo el invierno y todo el otoño y todo el verano ahí debajo, ensayando lunes, miércoles y viernes, y le apetecerá tocar. Hombre, se opone. Porque una banda, hombre, los ensayos no sé cómo serán, pero lo divertido es estar en la calle y estar tocando. En la fiesta de la victoria tiene sus gran momentos, o sus grandes momentos, desde el jueves de la bajada, ahí está. Es que, pero vamos a ver, para los cabezudos pega más una charanga que no la banda, porque van a otro ritmito, que es lo que hay, que es lo que hay. Y mucho parón. Pero una banda va a un paso profesional. Es el momento justo para tocar. No. De otra manera. No, me, perdónenme, perdónenme. No sé, no sé. Pueden tocar Paquito Chocolatero, por ejemplo, es una marcha de ese tipo. Yo que no soy un morro y estero y ese tipo de cosas, o sea que... Todo me parece bien y no hay mayor... Bueno, vale. Lo poco o lo mucho que haya, pues mira. Bien, bien, bien. Bien, bienvenido sea. ¿A qué festival vas a ir? Yo tengo muy poco donde elegir. Café Quijano, sinceramente, no me atrae en absoluto. Pero no es nada personal. Unos boleritos. Hombre, para una noche de festival, tranquilita. Yo si quiero boleros pongo Antonio Machín y me quedo tan feliz. Es que es un motivo. Anda, y el peor es esto, que son modernos. Pero sí animaría a la gente que ya que va a ser el último año. ¿De qué? De festivales en el castillo. Pero qué dices. Ah, me los cargo al día siguiente. Los festivales o actuaciones, actuaciones en la plaza. En el castillo se acaso algún acto muy, muy, muy fino. Deja algo más fino. Más fino. Que eso, que ya va a ser el último año, que se anime la gente y que suba. Tú quieres traer lo que estás. Aunque sea solo para colaborar. Con el entretro. Yo estoy diciendo que no voy a ir. A lo mejor... Pero si luego se coloca allí, ya verás. A lo mejor voy y voy. Primero. No me atraen en absoluto, exactamente. Ni por la situación, ni por los cantantes, ni por nada. Pero sí, me molestaría mucho que el patio de butacas del castillo esté vacío. No, no, no creo. Mira, te voy a decir una cosa. Lo he dicho, creo que lo he... No sé si lo he dicho o no. Lo he dicho aquí en micrófono. Pero se están retirando la... Sí, lo he dicho. Las entradas de Paula Rojo. Que es para el primer día junto con el pregón. Con la pregonera. Sí, sí, ya... ¿Quién es la pregonera? Tengo el texto de primera mano. ¿Se sabe quién es la pregonera? Sí. A mí me lo dijeron, pero mi memoria no va para tanto. Yo ya lo hice público. Puede ser la bomba de la fiesta. No. Bomba. No es lo que tú estás pensando, seguramente. Con mis compañeros, Mané y Toni. Ah, no. Es María Félix de Tena. Ah, eso. Esa. No sé quién es. Yo no sé quién es. Es jueza, que es la dependienta de la audiencia de Cáceres, ¿no? Ah, sí. Provincial de Cáceres. Ah, una señora importante. Sí. Con un puesto importante. Todas las señoras son importantes. Pues esa. Muy bien. ¿Y yo qué estaba diciendo? Que se están retirando las entradas. Ah, sí, las entradas de Paula Rojo. Y mucha gente joven, ¿eh? Además, cogiendo las primeras filas para verla ahí pegada. Es que la voz tuvo su momento. Me parece estúpida. Creo que va a haber buen aforo hoy día. Sí, es que ya no seguro. Eso espero. Y el concepto joven ni te cuento. Seguro el concepto joven lo peguen. Estoy deseando. Rosendo. Mosquinos de Correa. Mucha gente que va a venir después a ver a los mosquinos. Bueno, 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 bueno. Ahí. Del extranjero vienen varios aviones. A ver a Sevilla. Yo quiero verlo. A ver a Sevilla. Me teníamos muchas ganas ya. Sí, sí, sí. Estas que han venido, ya vino siniestro total. Ya han venido los inhumanos. Nos faltaban los mosquinos. Claro. Bueno. Exactamente. Yo digo que no sé dónde van a cantar. Ah, ¿cómo se llaman estos? ¿Y tú de quién eres? De Maruguita. Los chichos. Ah, no. Los chanchos. No me pisen los chanchos. No me pisen los chanchos por aquí cerca. A esos sí iría yo a verlos. Esos vinieron una vez aquí en un día de Extremadura a la Plaza de Toros. Teloneros. Teloneros de la Unión. Que todo el mundo decía. Que vinieron una gente. Mira, no cantaban nada más que una canción cada uno. Pero yo no he visto la Plaza de Toros tan a rebosar como ese día. No me extraña. Era gratis, claro. Allí había millones para divertir. ¿Y la gente viste, Genaro? Oh, ¿cómo que bien me lo pasé? Además, me acuerdo que la gente decía, sobre todo, que venían a la Unión. Que a los Nomepises no los conocía mucho. Pero se metieron al público. Pero tú no sabes. Ellos, que quizás fueron los que más cantaron. Sí, sí. Luego salió a la Unión y decía la gente. Y la gente se lo pasó con ellos genial. Yo me reía mucho. Me gustaba muchísimo. Sí, sí, sí. Eran buenísimos. Y el concierto, uno de los mejores que sigo diciendo que he visto en el Castillo, por ambiente y por todo, fue el del siniestro total. A mí ese concierto. Y Obús. Obús también, que estuvo bien lleno. Y Balón Rojo. Madre mía. Sí, sí, no me cuentes. Yo también he vivido en este pueblo. Con las historias del abuelo Cebollita. Yo subí un año que había un cantante que iba medio desnuda. Y un grupo de aquí de Trujillo. Como horror. No me digas. No sé si eran mayores que decían que era un grupo aquí de Trujillo. No sé si serían estos llamados Tacum, Gutacum. Tacum, sin Tacum ahora. Y una chica así con un vestido de verde esmeralda, pero que no tenía vestido ni nada. No sabía llamar. Ay, espérate. Bueno, una chica. Que me quiero acordar. No, 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 extranjera. De salir en la tele. Sí, de salir en la tele. Con los Tacum y salir en la tele. Bueno, primero los Tacuntales. Y luego aquella señora vestida de verde. Y despelotaba. Y aguanté como 10 minutos. A pesar del despelote previsto de la señora. Al castillo me vinieron unos pibones. ¿Eh? A mí me vinieron unos buenos pibones también. No sé yo cómo me siento en la parte de atrás. No me fijo si tienen piernas siquiera, ¿no? Pero es que aquel día como era de pie, pues al salir... Ibas y venías, ¿no? Al salir así de casualidad. En fin. ¿Cómo es que no queréis la cosa? Bueno. Yo creo que debemos meternos ya con Rajoy. Que si no, generos se nos va a dormir. Meteros con quien os dé la gana. No, no, no. Desde los indultos de Marruecos hasta lo que queráis. Oye, y lo de Gibraltar. Ay, Dios mío. Ay, Gibraltar. Otra vez Gibraltar. La que tenemos liada con Gibraltar. Gibraltar. ¿Qué pasa ahora en Gibraltar, Adolfo? Cuéntame. ¿Qué? Yo estoy encantado de... Quieren poner un canón súper muy alto, ¿no? No, pero eso es... Ay. Ya no nos va a compensar ir a comprar la vacuna y chocolate. Que es español o no es español. ¡Qué mirada me ha echado! Que Gibraltar es español. Es casi tan claro como que Libenza es portuguesa. Ay, Dios mío. O sea, eso es casi tan claro lo uno como lo otro. Sí. Que Gibraltar es español, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El problema es que... Libenza no da problemas. No es un centro... Que sepamos. ...de drogas y de estas historias. Portugal y España han llegado más o menos a un acuerdo. Un entente. Y con Gibraltar pudiera pasar lo mismo. A mí no me hace mucha gracia. Pero ¿por qué sale el ministro con esas declaraciones? Yo te lo explico enseguida. Porque tenemos un ministro serio. No se llama moratino. Que no se arruga. No se llama moratino. O sea, usted metió las piedras en la bahía. Que es un coladero la frontera. No, no, no. Ese no es el problema. El problema es que el tratado famoso de U3, no sé qué historia, dice... Bueno, Gibraltar es británico, ¿vale? Vale, está bien. Pero las aguas no son británicas. Del agua no dice nada. Hay pescadores españoles. Con lo cual, salvo el trocito del puerto, que no sé cuántas millas tendrá, el resto es español. Sí. Entonces, en ese terreno español, vienen los gibraltareños porque le da la gana y se dedican a tirar bloques de hormigón, que ya hay que ser bruto. Con una doble intención. Una, que si tú tiras ahí una red de pesca, sacas kilos de hormigón en lugar de sacar kilos de sardines. Y dos, ese hormigón luego se va llenando con arena, se va compactando y tal, y dentro de nada, empujamos el agua un poquito para allá. Tú conoces Holanda. Y ahí encima montamos una urbanización y ya tenemos para 5.000 gibraltareños más. Eso lo hacen los llanitos, ¿no? Eso lo están haciendo los llanitos. Eso. Entonces, hay dos posibilidades. Lo que se hace en el Partido Socialista, déjalo, se está jugando. Total, ahora vamos a discutir. No, no ha dicho eso. Que sacan inmediatamente perejil. ¿Por qué perejil? ¿Por qué perejil? ¿Por qué hierbabuena? ¿Por qué leche fresca? Entonces, no, no. ¿Por qué hierbabuena la han vendido? Entonces, esa gente, esa gente que, bueno, será muy patriota de su estilo. No, lo que hay que hacer es negociar. 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 Vamos a sentarnos a negociar. Negociar que lo único que se podría negociar allí es vayas usted para su casa y déjenos que giraltar para nosotros. Hombre, si hacen eso, no está bien, hombre. Moraleja. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a jorobarles todos los modabu? ¿Cómo podemos jorobarles? Cobrando 50 euros. Ah, jorobarles. Quiero robarles. No, no, robarles, no. 50 euros cada chico que quiera entrar a los salidos. Es un poco robo, ¿no? Pero yo, por ejemplo... Consuelo, Consuelo, perdona. En todo eso estarían excluidos, que ese es otro argumento que están utilizando los malos, es decir, estamos los malos en este cuento, los socialistas, los trabajadores españoles que fueran a trabajar a giraltar no tendrían que pagar diariamente 50 euros. Pero yo que voy, yo voy de vacaciones. 50 euros. 50 euros. ¿Va usted a la Palma de Mallorca que está más cerca y que es española? No, más cerca no. Porque si usted va a Gibraltar, seguramente no va a ver la catedral de Gibraltar, que ni siquiera sé si existe. Pues no. Usted va al contrabando. Bueno, eso es lo que tú supones. No, usted es una persona decente. ¿Qué se te ha perdido a ti, Gibraltar? Vamos a ver, pues ir a ver las monas. Muy bien, pues si vas a ver las monas, paga 50 euros por ver las monas. El peñuelo es muy bonito. El otro día hablaban de la cantidad de cajetillas que se prestaban fumigueras. No, no, no. La realidad es que no era esa. Ahí ha habido, ya no solamente contrabando de talaco, también ha habido blanqueo de dinero de un montón de empresas impresionantes lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué edad te he oído hoy? Que había algo así como 30.000 habitantes y 200.000 empresas. Sí, sí, claro. Es impresionante lo que hay ahí, ¿no? Te caen a 7, 8 teléfonos por cada habitante de Gibraltar. Vamos. O sea, aquí el que tiene que ir a hacer una presa un poco golfe, se va a hacer. Se ve ahí, pero... Y a uno de los que quieran seguir siendo británicos. Joder, qué verdad. ¿Quién va a ser español? Lo que pasa es que en pleno siglo XXI tener una colonia, porque eso no deja de ser una colonia en países económicos, en países europeos, etc. Y, de hecho, Cameron tampoco ha puesto muchos ritos en el cielo. Esto, bueno, a ver qué Berotero coge tampoco. El marcado de español. Sí, pero no ha sido tampoco como otra vez. Ese periódico que tú lees, el Independiente, ¿cómo se llama ese que tú lees? El Delio Teregráfico, no sé cuál. Bueno, pero ese siempre es muy brujánico. El de Guardia. El de Guardia. Pues todo eso nos ha puesto a parir. Bueno, pero el gobierno británico, no. O sea, yo lo he visto... El del gobierno español es el que nos ha puesto a ver. No, no, no. Los que hacen palmas a los jilatareños son los amigos de... Yo no tengo palmas, es que les comprenden. Les comprenden. Desde hace tiempo están diciendo, no queremos ser españoles, no va bien siendo británicos. Pero si ahora no queremos que sean españoles, ahora queremos que nos dejen pescar en nuestras aguas. Vale, si hacen eso, que mal hecho. Tú no has visto las imágenes, pero es que además, ya para el cómodo de recochineo, los bloques de hormigón que están tirando se fabrican en España. Mira qué... A ver, bueno... Por lo menos algo sacamos. Claro. Pero vamos. ¿Qué culpa vamos a tener nosotros? Y están las imágenes. También se quedan. Algunas patrulleras acosan mucho a los pescadores españoles. Claro. Y entonces, un día prometí que no iba a llamar golfos a nadie, pero es que me cuesta muchísimo. O sea, que me ven que dicen, esto es una cosa de Rejoy, para tapar, lo del otro, de la B, el Barce, no, como se llame y tal. Todo se tapa. No, esto llevamos muchísimo tiempo con el tema. Eso ya... No, pero por algún motivo, el tema del... Sí, 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 no es... Es una cosa del mes pasado. No, con la pesca hemos tenido muchos problemas. Siempre había incidentes con el tema de la pesca. Tú sabrás, con el hijo del cuerpo, que han embestido con una patrullera de la Argentina americana la barcaza que llevaban los pueblos de Guardia Civiles. No, 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 pero que el tema es el congibaltad, aparte de ser secular y demás, el tema pesquero lleva muchísimo tiempo ahí en lo que es toda la bahía, ¿no? Pero una cosa es que venga un señor con un megáfono y te diga, no lo puede usted pescar aquí. Entonces, piensa en su madre y todos sus hijos. Y ahora es que van... Claro, es que van... Van encrechendo. Hay una piedra aquí que se va a calmar. Van encrechendo el tema de... Entonces, el gobierno español puede hacer lo mismo. Han tenido un gobierno que le ha hecho todo el equipo, pues yo cada vez que me he hecho 50 euros y tal. Se ha acabado porque me da la gana. Para darlo a tiempo, claro. A lo mejor se ha relajado un poco la cosa. Claro, claro. Y luego hay una cosa que viene un tiendo de... Por ejemplo, el... Y con eso le fastidia la parte del negocio, claro. Bueno, fastidia a los pobrecitos de allí, no, a los negocios gordos de allí no lo va. Bueno, a eso lo puede fastidiar de alguna manera, también, porque el... Eso de que haya una empresa que tenga la razón social en Gibraltar y en España... Claro, si no esté ubicada allí... Si usted tiene la razón social en Gibraltar, a Gibraltar ha montado su... Ah, sí, claro. En Alto la mona. Físicamente en el... Evidentemente, claro, pero eso no lo han hecho. Claro. Esperemos que este gobierno empiece a dar los pasos para que eso... Pero con cuidado. Pero es que cuando el gobierno empiece a dar los pasos, teníamos que estar... Tenían que estar detrás del todo los partidos políticos tocando las palmas. Bueno, este no necesita necesariamente tener a los palmeros detrás, por lo que hay, ¿no? Y aparte... Pero a lo mejor le darán más al enemigo. No, no, no. Tienes mayoría, tiras para adelante y ya, ¿sabes? Yo creo que la mayoría de los españoles están de acuerdo con el tema y ya está. No es gilipueta. Es gilipueta. Ex vicepresidente de Cantabria, no sé qué. Sí. Revilla. Revilla. Y dale con Revilla. Ya andate ahí pidiendo que vaya nada menos que tres ministros del Parlamento. Tres. Nada menos que tres. Porque al rey de Marruecos se le ha ocurrido soltar a un preso que parece que no era muy preso o que era un poco... Eso es... Vamos a ver. Pero en primer lugar, este hombre se ha indultado será porque los otros le han dado permiso. O sea, aquí el conflicto viene del propio gobierno español. No, no, nada más, me parece ser que el gobierno español, por lo que yo sé, mandó 18 o 30 indultos, pidió y 18 traslados. Sí. Traslados de las prisiones marroquíes a las españolas. Algo así. Y el Marruecos lo que entendió, me imagino que eran 48 indultados. Y fue lo que hicieron, indultar a 48. Yo lo que me sale un poco de... Pero cómo no, pero vamos a ver. Sí. Estáis de acuerdo. Pero tanto el gobierno español como el marroquí deberían haber revisado... Sí, los protocolos... Pero yo lo que voy a decir, no me encuentro... Pero usted quiere que los presos que suelten sean todos hermanitas de la caridad. Hombre, son presos de Marruecos. No, no, no. La mayoría de los presos que hay en Marruecos, la mayoría, sobre todo los extranjeros españoles, la mayoría de ellos es tema de drogas, de hachí, de tráfico de drogas, ¿no? Que tampoco es nada divertido. No, no, no. Bueno, pero... Es que aquí parece... Pero no es tan gorda como eso. ¿Quién calibra la gordura? De todas formas, este hombre que era profesor, este hombre que era profesor, que hablaba cinco idiomas, que había trabajado para los servicios secretos iraníes... Ahí está, ahí está. Es un tío que conocía y tal y cual. Pero independientemente de todo esto, por no decir que a lo mejor no vamos a entrar en esas descripciones, hay una cosa que está clara. Yo conozco gente, y vosotros también conoceréis gente, que cuando ha estado metido en la cárcel y le han dado un indulto, tal y cual, lleva un trámite y tarda unos días en hacerse eso. Unos cuantos días. Aquí se ha hecho muy rápido. Un montón, o sea, un montón de... Y luego hay una cosa, si España ha pedido 18 traslados y ha habido 48 indultos, y entre los indultados era nuestro lado, era el pedeastra este, ¿dónde están los otros 17 de traslado? Sí. Y de qué hora veamos, que no lo sé, que no lo sé. ¿Dónde están, no? ¿Dónde están? Dos cositas. Primero, en cuanto a la repiedad del indulto, en el momento que el indultador firma el decreto, en este caso, si el rey de Majuco se lleva a la calle a los cinco minutos, no van a tenerlo sin seis meses. No, seis meses no, pero tarda un poquillo más, vamos. En España es que el consejo del ministro diga este que tiene un dado. Sí, pero tiene que salir, tiene que salir a poner el pie o pica o es... No, no, sale en ese momento. A los cinco minutos, ahí ya se acabó. Digo yo, eh, digo yo. A lo mejor en España sí, pero en Marruecos a lo mejor no. Bueno, no lo sé, yo... Marruecos... A esta mañana, claro, es que esta mañana decía alguien que venir a... No, es que eso te dicen, fulanito. Le llaman al locutorio, le llaman a dirección. A la calle, vete a la calle. Sí, sí, sí. Indultado, pero yo creo que llevará un... Pero, y en cuanto a los otros, veinte o treinta o cuarenta, los que falten... Diecisiete. Puede haber una diferencia, claro. Si alguno de ellos, pongamos que es un mangante, un camello, de estos que pasan droga y tal, sale de la cárcel y no tiene dónde ir. Y lo mismo está paseándose por la calle de Marroca buscando dónde ir. Si este tío tiene guardado en una cajita en el Banco de Santander, cinco mil pesetas, coge un avión y se viene a Barcelona. Pero no tiene que ver... Bueno, creo que no fue Barcelona, sino a Murcia. A Murcia, la Murcia. Pero no tiene que ver con que el gobierno español, el chalfojito, el blandito, se equivoque o no se equivoque. Bueno, ya había dicho... Que tiene su lógica. Lo que pasa es que, bueno, que ha sido todo muy rápido y entre ellos, pues, bueno... La alarma... Pero la alarma no en España. O sea, en España no la alarma, la alarma ha sido mayoritariamente en Marruecos. En Marruecos, se han echado a la calle todo. Claro, y encima el rey Mohamed... Y cómo, que pronto se han enterado de que era el pederasta. Y Mohamed estos que no están acostumbrados, los reyes a la agüita, los monarcas estos a la agüita, no están acostumbrados a pedir disculpas y tal, ha tenido que salir a Mohamed... Sí, 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 a pedir disculpas. No, la verdad que ha sido un fallo del gobierno marroco. Pero yo es que me gustaría ver, de verdad, los expedientes de los otros cuarentantos individuos. Sí, bueno, evidentemente. Cuarentios son totales. Pero yo lo que pregunto es una cosa. ¿Quieren revocar la orden? ¿Una orden de indulto se puede revocar? No, vamos a ver, no. El problema que está ahora es que este hombre está en Soto de Real. ¿Por qué? ¿Por qué está en la cárcel entonces? Sí, sí, bueno. Se puede extraditar. Pero no se le puede extraditar, porque es español. Entonces no puede extraditarlo a Marruecos. Sí, sí, sí. Entonces este señor tendría... El tema va a ser peliagudo, el tema va a ser de juristas, va a ser de notas. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar con este señor. De momento está... Si no se puede revocar un indulto, tampoco tienen derecho a meterle en la cárcel. En la cárcel está ahora mismo. Está en la cárcel. Es que es una situación absolutamente anómal. Pero encima no puede extraditarlo a Marruecos, porque creo que no tiene... Si ha sido dicho para cárcel, supongo que tendrá sus motivos. Claro. No va a ser por manía personal, o el de caujeriza a este señor. Hombre, no, es que va a tenérsela. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los indultos. ¿Eh? Sí, tu amigo no. El citado señor Revilla decía que no, que se prohibieran los indultos. Ya no hay más indultos. No lo sé. Pues se ha puesto un poco... No, pero como ese señor dispara y no se va hacia dónde, en todas direcciones y sentidos... Yo creo que todos los partidos políticos, y más en estos momentos donde ven la debilidad de un gobierno, pues lo que hacen es tirar a ellos, tirarse de huello. ¿No? Guste o no guste, pero... No, no, pero es que no gusta. No es que guste o no guste, es que no gusta. ¿En qué país se ha visto esto? Bueno, vamos a ver, cada uno hace su política. ¿Esto qué? Esto lo ha hecho el Partido Popular cuando... Perdóname. Aquí lo que hay que van a salvar un país que es tan crítico. Pero espérame un momento, a ver, a ver... A ver... El Partido Popular, y cualquier otro partido, pero el Partido Popular lo ha hecho cuando estaba en oposición. No. Cuando el Partido Popular estaba en la oposición, ¿no teníamos la situación que tenemos ahora mismo en este país? Tendríamos otra. Pero no ayudaba. Pero no eran peor. Pero no eran peor. Pero vamos a ver, que no se fuera... Otra parte, este pollo, cuando fue a la cárcel, gobernaban aquí los socialistas. Este tío es un problema de los socialistas, no es lo que... Vale, perfecto. Pero tiene nada que ver. Pero ¿quién de la cárcel? Pero el señor este que... Vamos a ver, si este señor es un pediastra, o es lo que sea... A la cárcel con ellos, ¿tomado por saco? En vez de hacerla... Pero... Cumple la en Marruecos, mira, la va a cumplir mejor en Soto del Relá. Pero, dígame. Pues bueno, pues muy bien, y ya está, ¿no? Punto por otro lado. Pero que cumpla la cárcel interna a los 10, a los 20 años, lo que sea. Yo más que cumpla y todas esas cosas, yo... Que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Por encima de las personas, por encima de los delitos. Que puede ser un delito que se repugne muchísimo, pero que puede ser un delito mucho más grave. Que un tío que mete 20 kilos de cocaína en este país, y la adultera a continuación, se puede cargar a 20 o 30 tíos. Sí, sí, sí. Entonces, los delitos son... No tiene nada que ver. Pero es que aquí parece ser que aquellos delitos que van contra sexto mandamiento... Hay cosas que salen de abajo. No, contra la pederastia. Eso es... A mí me parece muy desagradable. Muy desagradable. Pero, perdón, mire, ahora tenemos... Y ya se ha ido a la ley de abajo, que se ha aprovechado con el tío de abajo, al que unos padres y unos niños han acusado que llevaban de facho y les tocaba, y no sé qué historia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué puede haber de verdad en todo eso, para que ese hombre esté crucificado de por vida? Sí, también, eso todo hay que verlo, claro. Esperemos, esperemos. Sí que sí. Bueno, este hombre del que estamos hablando, este de Marruecos, parece ser que había vídeos y no sé qué historias. Pero es que encima, él lo ha dicho, que es muy fácil hacerlo en Marruecos. Encima, él, que es un tío inteligente. Porque encima los padres se lo... Claro, es que encima estaba con los padres ayudándole. Y estaba con los niños ayudándole, con los padres. Igual, la historia no me ha leído. Pero bueno, había con 12 o 13 niños. Bueno, entonces a mí me gusta lo que acaba... Voy a estar totalmente de acuerdo con Adolfo. ¿En qué sentido te he dicho? Voy a estar de acuerdo en lo del cura de Badajoz, que quién sabemos y tal y cual, que han dicho y tal. Entonces, va a estar de acuerdo también Adolfo conmigo, me imagino. A ver, a ver. Tal y cual, en lo último, el invento de Fátima Bañez, con aquello de denunciar en páginas web, de forma anónima, a aquellas personas que crean que están haciendo algún delito, en el sentido... Una barbaridad. Vamos, me parece que... Que quieran convertir al ciudadano en espía de su vecino. Por favor, Consuelo. No te dejes llevar por el estómago, como yo digo. No quieren convertir a nadie en nada. Nadie te obliga a que denuncies a tu vecino. Por favor. Es decir, esto lo han comparado con las denuncias... Que obliga no, te invita. Es que no hay mucha gente que... Y no lo ha planteado. Pero no hay mucha gente que lo ha dicho cien veces y que le repatea el alma. ¿Mi vecino que está cobrando el paro y que está haciendo chapuza y yo como gilipollas trabajando todas las mañanas? Pues se aguanta. Ah, se aguanta. ¿Eso que lo ha venido a hacer? Claro, claro, claro. ¿Que lo ha venido a hacer? No, Consuelo, no. A ver. No, porque para averiguarlo necesita un montón de inspectores que tú no quieres pagar. Adolfo, tú eres profesor. ¿Cómo que lo quieres pagar? El profesor y al alumno acusica, primero, le rechaza al resto de la clase y muchas veces recibe castigo del profesor por eso, por ser acusica. Consuelo, no estamos hablando de alumnos que se chivan de que el profesorito le dijo tanto. Es un poco así. Peor, peor, porque aquí se puede organizar una buena, bien gorda, porque si no se entera, que el fulanito le ha denunciado, igual se va a perder. Perdonadme un momento, pero esto que está pasando... Con lo cual ya tendrá dos delitos. Pues... Con lo cual ya tendrá dos delitos. Si me permaneis un minuto, solamente lo hace un minuto, pero quiero que me escuchéis muy, muy... Pero con las orejas abiertas y sobre todo con la mente. Hace unos cuantos años en Alemania pasó exactamente lo mismo cuando la Gestapo alemana le dijo a los vecinos que denunciaran donde había judíos en sus casas. Esos judíos vivían con esos alemanes toda la vida. Eran amigos, eran padrinos, eran gente que han estado toda la vida viviendo con ellos. Genaro, los géneros... ¡Déjame un momento que termine! ¡Déjame un momento que termine, coño! ¡Los judíos tienen ningún delito! ¡No! ¡Sí, claro que lo he cumplido! Y están... Si me dejas un momento... No te puedo dejar... ¡Déjale que lo acabas de exponer y luego le rebates! ¡Venga! No, 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 lo que hago es irme. O sea, yo escuchar que me compara a los judíos con el que... No, 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 por favor. No, el hecho, el hecho de que... No es el mismo hecho. No es el mismo hecho. Si me dejas terminar... Si me dejas terminar... Si me dejas terminar... Si me dejas terminar... Que no era porque era lo que supuso esas denuncias. Vamos a ver. A raíz de denunciar a estos vecinos, gente que llevaba con ellos viviendo toda la vida, que habían sido amigos, primos, habían casado con ellos y tal, los denuncia. ¿Y por qué los denuncia? Porque el Estado, en este caso el Estado nazi, en este caso el Estado español, criminaliza a una serie de personas con lo que está pasando en este país. ¿Y qué está pasando en este país? Que si aquí la cosa va mal, es porque hay mucha gente que defrauda Hacienda. Bueno, pero eso no es porque... Perdona, 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 ese es el planteamiento fundamental y la gente va a denunciar, a gente va a denunciar a vecinos y demás, ¿vale? Cuando el gobierno lo que tenía que hacer es dos cosas fundamentales. Primero, poner más inspectores a trabajar. Que los pagas tú. No, no, que los paga yo, no, que los paga el Estado, que lo quiere hacer. Véanse los inspectores que tiene Alemania por población o los que tiene Francia por población. Y segundo, ¿y los golfos que hay en este país? Que están defraudando desde hace un montón de cientos de años a este país que ni siquiera se le está tocando, empezando por la banca. Claro, cuando tú empiezas a tocar los narices a la población, la gente va a saltar, evidentemente. Hay gente aquí que, por vecinos y demás, va a decir, mira el cabrón este que hace esto y lo otro y tal y cual. Hay que hacer denuncias. Y ahora viene otra cosa. Esa denuncia la vas a poner y me imagino que tendrá que venir una inspectora a preguntarte, ¿no? O ya automáticamente vienen, o vienen por la noche, lo sacan de casa, lo meten en un camión y se la lleva a la hacienda. Vamos a ver cómo vamos haciendo las cosas. Y eso es por la inutilidad de este ministerio, por la inutilidad de esta ministra, que está criminalizando a un montón de españoles, porque si realmente en España hubiera 6 millones de parados, aquí estábamos a tiro hace mucho tiempo. Ya lo hemos dicho. Hace mucho tiempo. Evidentemente. Y esa economía sumergida, no, no, no. Esa economía sumergida está salvando muchas familias. Ahora, eso no quiere decir que no se legalice o que no se criminalice. O sea, o que no se criminalice. Escucha, escucha. Pero hombre, que garda ahí a decir que usted tiene una página web donde usted puede tranquilamente decir que se le tiene una página web. Eso es nazismo puro y duro. Sí, 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 sí. Pacismo. No, que no hace falta ese talejo. Tú sabes, él ha ido a lo de los nazis, pero si esto que está haciendo la ministra lo hemos visto sobre todo con los cómplices de ETA, cuando delataban, y decían, este concejal y tal vive aquí igual y igual. ¿Es lo mismo? ¿Utiliza los mismos métodos? Pero tú, igual que él, no entiendo la diferencia entre un concejal que es un señor puro y angelical, que no ha hecho nada en su vida y que lo delatan, eso sí es delación. Si tú eres un golfo y yo te delato, eso no es delación, eso es colaborar con la justicia. ¿No entiende usted la diferencia? ¿Tan difícil es verlo? Es lo mismo, Adolfo. ¿Tan difícil es ver que un judío que vivía en Viena y que se dedicaba a componer relojes era una persona perfectamente holgada, y un pintor que se dedica a pintar los domingos por las casas sin seguridad social, sin arte, sin nada, es un golfo? ¿No es lo mismo? Una cosa es delación y otra cosa es denuncia, coño. Vale, ahí tienes razón. A la denuncia, 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 a nadie. Que haga la denuncia bien, que haga la denuncia, si quiere denunciar, que vaya bien, que vaya por las claras. Yo, Genaro Sánchez, acuso a este con nombre y apellido, ya está, y si luego no es cierto, que vengan las códigos. Ahora, esto de denuncia, eso es muy bonito, hombre. Total no lo de denuncia, porque hay gente que es muy cabrona, gente que es muy cabrona y van a hacerlo. Si pasó igual que en la guerra civil española, a mí no me parece una buena idea, ¿eh? Hubo más muertos. No me parece una buena idea. Vamos a ver. No puedo juzgar la idea. Hubo más muertos en la retaguardia que en la propia guerra civil, porque la gente... Ah, en la guerra civil. Sí, 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 porque ha salido... La posguerra, sí. Porque ha salido un alcalde por ahí diciendo que los fusilados por Franco estaban bien fusilados. Y se queda el tío tan pancho. Por Dios, por Dios. ¿Hombre? ¿Así qué? No ha sido así. Ahora que ha sido así. No ha dimitido. ¿Eh? Ha dicho que si le molesta a alguien, que lo retira. Tócate huevo. Es que... No, es que manda narices, ¿eh? Manda narices con un tío. En pleno siglo XXI, un alcalde, me da igual, es del PP. Me da igual. Que diga que los fusilados por Franco estaban bien, porque... Con las familias por ahí, cuando hay un montón de familias que todavía no saben dónde tienen a sus muertos enterrados. Por el amor de Dios. Vale ya, hombre, vale ya. Que se callen. Que se callen. ¿Cómo lo ha dicho? Que se callen. No, por lo que yo le doy a decir a él. A ver, ¿qué ha dicho? Fuera de contexto, ¿no? Un tema fuera de contexto. ¿Quiénes comparan a los nazis con el Partido Popular? Eso sí es fuera de contexto. ¿Quiénes comparan a los nazis con el Partido Popular? No, tú, caballo. Tú, tú. Los métodos. ¿Tú has dicho qué métodos? ¿Has dicho qué métodos? Ah, vale, bueno, claro. Son las mismas. Son las mismas nazistas. ¿Nazistas? Ahora esto es lo que es nazista. Sí, sí, sí. Tiene un olor un poco... Escúcheme, yo se le cuento lo que ha pasado. Eh, claro. Estaban en una discusión sobre lo de siempre las guerras, los muertos enterrados y no se enterran. Sí, sí. Y el pollo este, pues, ha dicho que cuando Franco los mataba, por algo seria, lo cual es un disparate. Total, ya sé. Lo cual es un disparate. Pero él lo ha dicho, él lo ha dicho, dice, oye, yo mismo reconozco que es un disparate. No me reconozco con esas palabras. En el favor de la conversación, yo en el favor de la conversación le llamaba a Gerardo... Ya estamos con los calentones. Ay, ay. Esos son los calentones. Para eso, no, para eso está el pedir disculpas. Pero que no ha pedido disculpas. Pues yo lo disculpo en directo. No ha pedido disculpas, ha dicho que si alguien ha molestado, como lo ha dicho, porque lo retiro y ya está. Si alguien le ha molestado, si no ha molestado a nadie, sigo pisando que no muerto, bien muerto. Yo no he visto la falta, yo no he visto la fecha, no he visto... Pues yo sí lo he visto al tío. Yo no he visto a la sexta, yo he visto en otro lado, y sé que el tío ha dicho si le ha molestado a alguien... Ah. ¿O no ha dicho eso? No lo sé. Ah, no lo sabe. En mi televisión no ha dicho eso. Ese es el tema de siempre. En mi televisión ha dicho que ha sido un calentón que se le ha ido la boca que no era eso lo que quería decir y que pedía perdón, punto. ¿Qué más va a hacer? ¿Suicidarse? Pues se podía ir de la política, ese señor no quiere dejar estar ahí. La verdad... Esa tontería es muy gorda. Ha dicho una barbaridad. Exactamente. Es más que un calentón. Bueno, luego, si queréis, seguimos hablando de este tema fuera del micrófono, porque... ¿Porque vas a tener otro calentón? Podría decir más cosas. Podría decir más cosas. Yo no sabía lo de la página web, pero tal como lo comentaba... Hace cuatro días ha habido una persona de... Lo de la página web, lo primero que tienes que poner son tus datos, me parece. O sea, la denuncia no es anónima. La denuncia es anónima. La denuncia no es anónima. La denuncia es anónima. Igual que cuando tú llamas al 091... No al 091, hay una página de la policía para temas también de droga, ¿vale? Que yo ahí sí lo veo bien. Yo ahí sí lo veo bien. Que alguien diga, oye, pues a mí me parece que en aquel sitio pueda haber... Y que la policía vaya e investiga. Eso es un delito. Lo de la policía es un delito. Evidentemente. Claro, y estatar a los concidadanos. Haciendo un acusos cuando no deben. Pero sí, vamos. Perfecto. Y de salud a la hacienda no es un delito. Pero también es un delito. Pero también es un delito los robos de los bancos y nadie está haciendo nada, joder. Pues ahí estamos. Ahí estamos. Ese hombre, no dicen la denuncia que es lo que han cogido los socialistas. De verdad, esto sea una cosa para denunciar pobres contra pobres. Yo puedo denunciar, si me entero, que un señor de Trujillo ha estafado hacienda 5.000 millones. Qué golfo. Es decir, la denuncia no está limitada al chapucilla. Bueno, solo faltaría. Pero si son para los que cobran el paro. Bueno, ¿a quién vas a denunciar? A la empresa, por ejemplo. Pero ¿a qué empresa vas a denunciar? En Meliá famoso tú decías en un pleno que si le faltaba un metro, le sobraron un metro, no sé qué. Tú ahí podías haber denunciado y tenías que haber denunciado. ¿Cómo que denunciar? Si él fuera verdad que yo. O no fue verdad. Vamos a ver. O me lo he soñado. Perdóname un momento, porque yo creo que estás hablando de algo. No, 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 no. Estás hablando de algo y tal y cual. Lo que pasa es que esto es... De lo que no sé. Claro, claro. Y el copreca, si había un delito y tú sabías que había un delito, no se denunció, no se denunció. No lo sé. Ah, tú no lo sabes, tú no lo sabes. Si se denunció, no está el juicio. Que se denunció, que se denunció, que Antonio Abreu viene a hablar conmigo. No te voy a contar el tema de la conversación, pero te digo... Antonio Abreu y todas tus... Cuando el tema de eso, te puedo decir que cuando Copreca, el gerente de Copreca vino a hablar conmigo... Hombre, que puré es un tiempo importante. Yo no sentí importante y nada. Yo nada más que digo que ya que estás hablando y tirando cosas sin saber lo que estás diciendo, pues yo te digo lo que hay ahí. Pero yo no me estoy refiriendo... que faltaba o que sobraba un metro en no sé dónde y que eso no ha ido al juzgado, que yo sepa. Si tú me dices que sí fue, tú me lo juegas al punto. Vamos a ver, vamos a ver. No hay una denuncia contra un particular. Ah, bueno. Hay una denuncia... Contra el ETER. No, 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 no. A ver, cuando hay una denuncia en un tema de pleno, cuando se está a una aprobación de una norma subsidiaria y hay algo, tú lo que denuncias es que sea... Si luego el pleno, adelante, tira para adelante, tú puedes optar en ir a la fiscalía o ir a lo que quieras y preparar la denuncia. Este que está aquí denunció al señor alcalde de Trujillo, el arquitecto municipal, porque habían hecho unas obras que las había pagado cuando no se habían hecho las obras realmente, la que ha venido a María Cristina. Este lo denunció, este lo denunció. Este denunció a empresas barquillas cuando hicieron lo de... Exactamente lo mismo. Estaban denunciando un delito. Claro, claro. Y si tú ves un delito al lado de tu casa... Pero vamos a ver, no, no, no. No es que sea un delito, pero vamos a ver. No, no, espera tú. Porque una cosa la han hecho uno y la han hecho. No, 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 para nada, vamos a ver. La ley de Extremadura, la ley de patrimonio de Extremadura, da posibilidad de los ciudadanos de tramitar una denuncia, o de hacer una denuncia cuando vaya en contra del patrimonio. La ley de la señora Valle, la permiso a denunciar a los ciudadanos cuando va en contra del patrimonio del país. No, 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 la denuncia... Puede ser muy ilegal. Bueno, el 100% de las denuncias que va a haber hace de Pepito contra Manolito, que es vecino suyo, porque ha hecho una chapuza y casi no ha cobrado un IVA. Exactamente. Tú me dices de empresas, ¿tú a quién vas a denunciar? ¿Qué empresa va a denunciar que muera 5.000 millones? ¿Qué empresa? Porque si esos los tienen el beneplácito del gobierno, y el propio Montero le ha dado una amnistía fiscal, donde se han apuntado un montón de gente, por el amor de Dios, lo han hecho legal. Eso que tú quieres, que estás diciendo a Fátima, lo han hecho ellos de plan legal. Han hecho una amnistía fiscal a la carta. ¡A la carta! Y ahora lo que están pidiendo es criminalizar... De que el tema... Aunque tú creas que no, lo que se está diciendo subliminalmente es que el tema de la crisis de España, parte de ello es que hay un montón de gente que no declara hacienda, que hace chapuzas y tal y cual. Se está criminalizando, como hace muchos años... ¿Porque son criminales? Hace muchos años se criminalizó que el problema que tenía Alemania eran los judíos. Ya está. Pero no, hombre... No, no, no... Vamos a ver, que yo no estoy... Vamos a ver, yo no estoy alterado, te estoy diciendo... Yo no estoy diciendo que sea igual, 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 similar. Sí, pero el tema de la denuncia... Los métodos van a ser así, porque la mayoría de la gente... Ya está haciendo un horno crematorio. No puede dejar... Porque si te intercudo... Hay mucha gente que va a pensar que realmente eso es así. Hay mucha gente que ya está pensando que eso es así. No, hay mucha gente que está pensando... Y lo que hizo Europa es de lo que realmente tenían que hacer. No, están criminalizando a aquellos que han hecho... No han pagado un IVA y tal y cual. Y en eso van a ir. Y el 100% de esas denuncias cuando las haya, lo veremos. Veremos cómo van a ir, que van a ir de gente contra gente. Y cuando alguien se entere, va a haber hostias de vecinos contra vecinos. Van a romperle el coche. Y vamos a tener problemas muy gordos. Es mi opinión. Ojalá no toques. Pero yo pienso que va a traer. También soy de esa opinión, en este caso. Dil, lo que quieras. Una cosita, vamos a ver. Si yo denuncio a José Manuel que no ha pagado el IVA la semana pasada. El IVI, el IVI. El IVI o el OVO. Y que son 20 euros. Seguramente vendrá un inspector, le podrá los 20 euros. Pero eso no interesa al Estado. Lo que se pretende es cazar a los golfos de verdad. ¿Quiénes son los golfos de verdad? Tú lo sabrás. No, no, yo... Tú lo sabrás. Pero por ese método no... No, si es que si son los de... ¿Qué va a denunciar al vecino? Son los de pequeñeces. Nadie va a denunciar al vecino. Por un problema de mil euros. Ya verás. Nadie va a denunciar al vecino. Al vecino que no... Ya lo verás. Ya lo verás. Yo me apuesto con ustedes lo que quieras. Fuera el micrófono. Yo también te diré luego ciertas cosas. Se lo ponen a huevo. ¿Para qué? Pero si es que tú sabes que si tú denuncias a tu vecino por un problema de mil euros... Me he dedicado con las ganas ahora y dice... Ahora, 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 ya. Este se va. Bueno, bueno. ¿Tienes que denunciar? Me lo pueden decir. Mira, sí, sí te lo puedo decir. A ver, dime. Por supuesto, sin dar... No puedo ser. Evidentemente. Puede ser que el contratista de albañiles, que tiene 18 albañiles y de los 18 solo tiene dos dados de alta. Ahí va. No a los dos albañiles que están malos, a los cinco que están malos. Al dueño. Pero, hombre, vamos a ver. Ese es el que tiene. Perdona un momento. Javier Caldito. ¿Sabes quién es Javier Caldito? Sí. Vecino mío. Un médico de aquí de Trujillo, que ha tenido la valentía de denunciar, ya da la cara, y lo ha dicho y tal y cual, lo que está pasando con el intrusismo de su profesión. Ah. De masaje, de masaje y tal y cual. Y lo ha denunciado. Muy bien. Hasta la fecha, hasta la fecha, que eso lo sabía, lo tenían que saber nuestros gobernantes, pues lo tenían que saber, porque hay unas leyes y tal y cual, hasta la fecha que yo sepa, no han hecho nada, no han hecho nada. Espero que de aquí adelante, que sí ha habido una denuncia con nombres y apellidos, y además con la legalidad delante... No, no ha habido ninguna denuncia. Denuncia suya. Denuncia suya. Pero no denuncia en un juzgado. Ya, pero... No, pero hay que aclararlo, eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Consuelo. Tú, cuando esto lo denuncias, el primer paso que da es a ver si las autoridades... Sí, que se muevan las autoridades, sí. Si las autoridades no lo hacen, la denuncia va a ir doble. Una contra quien está haciendo intrusismo en el tema del médico, y otra contra la negatividad o la falta de hacer... Yo creo que las autoridades no son las barbaridades que decimos aquí. ¿Cómo que barbaridades? Además, si yo denuncio una cosa, lo lógico es que... A lo mejor ese caso no se va a quedar ahí solo, ¿eh? ¿Cómo que doy? Yo apoyo a Javier Caldito. ¿Cómo que doy? Me parece que, como dice este señor, hay que ir en contra del intrusismo laboral. Pero si este señor se limita a venir aquí a contárselo a Consuelo y que salga por la radio, eso y nada, es todo lo mismo. Bueno, ha mandado también a otros medios una carta. No lo sé, yo no leo la mesa. Hombre, yo conociendo al... Me imagino que si realmente hay un problema ahí. Al zona creo que no. Una banda de golfos que están aprovechándose del trabajo del señor Caldito. Si ha leído el artículo, no sé si ha leído el artículo de él. No, 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 no. Pues es el artículo de él que te ganaba, perfectamente. Bueno, pues a la página, suficientemente claro, lo dice, y trate por parte, lo que él está denunciando. ¿Vale? Primer paso, claro, claro. Simplemente porque, desde luego, aquí en la entrevista que... Nosotros denunciamos el tema de las casas ilegales, decía que él no tenía... Lógicamente, no hace nada el ayuntamiento, habrá que hacer... El cine que es el ayuntamiento que tú no puedes ir contra un particular, puedes hacerlo. El artículo de oficio pregunta él. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú has dado una licencia para que hagas alguna actividad y en esa licencia tenías que haber enterado de todo lo que lleva. Y si en esa actividad van a hacer algo que va en contra de la ley, tú, que eres el representante de la ley, tendrás que decir, oye, no te puedo dar esto. Y si no lo sabes, porque en ese momento no lo has visto, ahora que lo sabes, actúa. Ahora que lo sabes, actúa. A ver si actúa o no actúa. Bueno, la primera noticia que tengo de este tema, yo simplemente digo, repito la historia. Si hay alguien que está haciendo una golfada, bueno, pues se denuncia y el ayuntamiento viene y lo mete en la calle. Y el ayuntamiento, ¿quién fuere? No hay que meterlo en la calle, que son administradores. No hay que investigar. No lo mete en la calle, no hay que cortar nada, no hay que hacer nada. Lo único, mira, aquí hemos dicho, perdona un momento, aquí hemos dicho un montón de cosas que no llegamos a todos los sitios, que la administración no puede llegar, porque tal y cual. Vale, muy bien. Si ahora hay ciudadanos que están diciendo, ayuntamiento, está pasando esto, pues tú en vez de pasarte a la autorera, manda a tu servicio de policía. Oye, investigar esto. Y yo, va la policía, va a haber licencia. ¿Quién está trabajando aquí? Y eso también es una cosa de menos. Espérate, a ver, ¿qué pasa? Eso digo que a ver, pero a ver, que no lo vemos cuando empezó la cosa y ninguno ha empezado. Yo creo que no hay que ir directamente al juzgado, yo creo que no hay que ir directamente al juzgado para presentar la denuncia, porque para eso tiempo hay. Y yo creo que estas denuncias hay que hacerlas aquí, públicas, donde hay que hacerlas, aquí. Aquí no hay. Sí, sí, la radio, públicas, hacerlas públicas, lo que está pasando, y luego después lo hacemos allí. Hay que decir, los contratistas, tal, 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 están haciendo esto. O sin decir nombres, simplemente que hay contratistas, como tú dices, que tienen 18 y tal y cual. Se avisan que luego eso siguen haciéndolo, pues ya vas a la denuncia y presentas la denuncia correspondiente. Yo creo que en ningún código civil he visto que la denuncia hay que presentarla primero en la radio Trujillo. Más bien, no, hombre, no. Lo primero que hay que hacer es ir a la radio de la radio. Pero más bien es al revés. Primero va hasta el juzgado y luego dice, he denunciado esto por esto y por esto. Pero bueno, claro. También puedes hacerlo de esta otra forma. Sí, claro, y puedes hacerlo por el cabezón de la plaza. Puedes hacerla un montón de cosas. Yo me imagino que Javier ha tomado esta medida, él sabrá por qué la ha hecho de esta forma, perfecto. Y mañana, si la cosa no funciona, pues él tendrá que ya tomar las medidas que él quiera conveniente. Pues se supone que sí. Y me imagino que podrá denunciar desde el que está haciendo intrusismo hasta el gobernante por dejarlo. Sí, él dijo aquí precisamente eso. Claro, es que es así, es así. Yo creo que le está dando un margen. Yo creo que le está dando un margen, una puerta, un puente de plata al enemigo, puente de plata. Y a mí me parece bien, me parece bien, ¿vale? Ya está. Que otra gente haría de otra forma, pues también está correcto hacerlo. Yo creo que lo que está haciendo Javier Cardito, yo lo hubiera hecho de la misma forma. Eso pasó hace unos años con otro gremio que era el de las peluqueras a domicilio. También, también. Hubo un cierto follón y tal, luego no sé en qué quedó aquella cosa. Pues es lo de siempre, que siguen igual. Pero no, siguen igual o siguen bien. Intrusos e intrusas. Ser igual, que estaba mal, o están dados de alta en la seguridad y este tipo de cosas. Es que cuando... Ya no sé. Consuelo, ¿a ti te parece mal? Cuando te afecta los estandardos... Lo que sepa eso, lo denuncie. Y que no quiera, a lo mejor, que la denuncia sea pública, me van a entrar en el juzgado hablando con el alcalde. Bueno, pues ya con la denuncia, no sé si anónima o no. Antes he dicho que no era anónima, me ha parecido ver que no, pero bueno. A mí eso no me parece bien. Vale, de acuerdo. Que se las apañe el gobierno para saber quién cumple y quién no cumple. El gobierno, ayer me parece que he leído, lo que pasa es que no sé, con los ceros siempre me bailan. No sé si eran 60.000 o 600.000 tíos que le había cortado el paro porque estaban haciendo fraudulentos. 60.000 y ahora han salido... ¿Eso ha sido de denuncia o ha sido actividad de la propia... Vamos a ver. Si a esos 60.000... No, ahora de denuncia no porque todavía no se ha activado. Pero te digo que sigan trabajando de esa línea. Ha podido decir que la gente trabajaba con el juzgado. Claro, que sigan trabajando como han hecho con esos 60.000. Y que los ciudadanos nos dejen en paz. Que cuando se estén haciendo obras... Que no nos manda... No, 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 a mí es que yo eso... Que cuando estén haciendo obras... Que cuando estén haciendo obras... Que cuando estén haciendo obras públicas o privadas... Ahora estamos haciendo una obra en una carretera... O estamos haciendo una obra de cualquier cosa que está haciendo en Trujillo... Que vengan los inspectores, que se está viendo... Que vengan y vengan papeles, ¿vale? Sí. Esas cosas. Es lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa están? Todas ahí, para allá está. Y no pasa absolutamente nada. Exacto. Si a la labor de los inspectores... Que debe ser buenísima esa... La labor ciudadana. Todo lo maldecimos. Porque toda la vida se ha visto... Yo recuerdo en mi pueblo cuando venía un inspector de hacienda... La gente cogeó por las calles avisándose de los comercios... Escóndame enganito, tráigame de fútbol. Claro, porque estaban haciendo todo ilegal... Estamos hablando del tiempo de Franco. Estaban haciendo las cosas... Si a esa labor... Sí, era del tiempo de Franco. Le recuerdo, yo tengo 62 años. Si a esa labor, que aunque sea buena para el Estado... A nosotros no nos disgusta un poco... Y muy eficaz. ...que nos pilla que nos renuncie... Podemos sumar otra labor a la que no llega esa policía. Ya vemos la policía porque son... La ciudadana, ¿no? La labor ciudadana. Nadie te está obligando... Nadie te está diciendo si tienes un vecino golfo, denúncialo. Nadie te está diciendo que hagas eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Entonces qué le te está diciendo? Pues eso. Te está diciendo si quieres denunciarlo... ¡Ah, ah, ah! ¡Anda! Es que son... Es que dejarte ahí una página web para que tú digas lo que quieras. Perfecto. Amparado en una anónima. Tú sabes que lo tú estás... ¡Bárbara! Ya, ya, existe... Consuelo, existe la denuncia falsa. Pues por eso sí. Pero eso es un delito. Si yo denuncio que tú compras un coche nuevo todos los días... Y viene el inspector y ve que es mentira... Es que queda como un tonto... Y además en la cárcel probablemente soy yo. ¿O no? O la denuncia falsa vale. No lo sé. No lo hacemos perder el tiempo. Claro, claro. En vez de venir a ver si la denuncia es falsa o no... No. Que ellos hagan su seguimiento. No lo hacemos perder el tiempo, claro. Si tú me denuncias a mí... De forma inapropiada... ¿Verdad? Y vienen los inspectores y descubren que me has denunciado por manía... Tú te llevas una buena multa, perdóname. Sí. Te llevas una buena multa. Y el día siguiente aparece en Norte Radio Trujillo... Genaro ha ido a la cárcel por falsa denuncia. Y aquel se lo piensa en la persona. Pero yo digo que si Juanjo... Si o tú estás haciendo cualquier cosa... ¿Cómo demuestro yo que efectivamente tú estás cobrando en negro una...? Por tanto yo me quedo callado. Claro. Entonces esta denuncia... Pero si yo descubro. ¿Cómo descubro? ¿Cómo descubro? Genaro. Lo único que puede descubrir es que tú le digas a alguien... Oye, ponme esta instalación. ¿Cómo quieres que te lo haga? No, no me pongo. A mí sin viva. Mira, una vez que está... Que se haya hecho el tema... Mira, en este pueblo... En este pueblo... En este pueblo... Y te pongo un ejemplo... Ya que sacas tú antes de lo otro... Había dos arquitectos... Que eran los que más obras hacían en Trujillo... Y no los conocía... Ni que lo había contratado. Y cuando le enseñábamos una fotografía a fulanito... Que había hecho un chalé... Y le decía... ¿Conoces a este? Y te decía... Yo no. ¿Qué va? Yo no lo conozco. Y yo digo... ¿Que no conoces a este? Y yo decía... Si este es tu arquitecto... Si este es el que te ha hecho la casa... Y anda, anda, anda... Ese no es... Y tal y cual... Ese iba a denunciar eso... Si ya la ha hecho la casa... Se parece... Se la ha hecho la historia... Pero por favor... ¿De qué país estamos viviendo? Yo me parece una barbaridad... Estoy totalmente con consuelo... Yo creo que va a ser una barbaridad... Si... Hecho el simming del tema... No, no, no iba... No, ya no vuelva a decir... No, simplemente quiero decir... ¿Qué pasó? ¿A qué no van a atar? La bóngula... Es que no... Pero verdaderamente... No se va a medir... ¿Cómo se debe medir eso? Yo creo que el ministerio tenía que hacer otra política... Me parece bien que coja el fraude... Pero que empiece realmente... Por los grandes... Y luego vaya tirando... Y por los supuestos... Los grandes y por los pequeños... Por todos los que quieran... Evidentemente... Por los pequeños nos dejen en paz... Pero evidentemente... Que sí... Mira, yo voy a denunciar... Buena vecino... Que en una tertulia como esta... Que una empresa de autobuses... Le había bajado el sueldo a los funcionarios... A sus trabajadores de forma ilegal... De forma... Pero para eso tienen una patronal... Unos sindicatos... Para eso... Si esa patronal es un sindicato... Si eso no trasciende... Y tú tienes datos fehacientes de que eso pasa... Denúncialo... Y que lo investiguen... Pero eso ya es una cosa empresarial... Eso es lo que pretende... Supongo... O sea... La ministra Bañez... Que parece que no es muy lista... Según dicen ustedes... No yo no he dicho nada... Lo que no es es tonta... No va a hacer todo este invento... Para que tú denuncies a tu vecino... Por una trampa de mil pesetas... Porque no tiene sentido... Pues en la población... Se ha entendido de esa manera... Pero van a hacer así... Pero es que la población... Y para eso estamos nosotros... ¿Verdad? Como venganza... La población se deja llevar por la normalidad... Yo es cortísimo... Y los otros grandes son listísimos... Tan listos, tan listos... Que no las entendemos... Que no las entendemos... Tú desde luego no... No, no... Yo desde luego que no... No lo has entendido... Para nada... Yo es que a este gobierno... A este gobierno... A este gobierno... Y a la anterior... Y a cualquier gobierno que haga... Todas esas cosas... No lo voy a entender... Vamos a entender... No lo voy a entender... Mira las últimas encuestas... Cuidado y poco tiempo... A ver... En las últimas encuestas... Dicen que el Partido Popular... Sigue 5 puntos por delante del PSOE... Se están bajando los dos... Sí, pero todavía sigue por encima... Está bajando mucho más... Hay gente que aguanta... Hay gente que aguanta... Y estamos... A menos de la mitad de la legislatura... ¿Cómo suben? ¿Cómo suben? Tú sabes que en una legislatura... Los dos primeros años... Se utilizan para dar palos... Ya... Y los dos últimos... Para lucirse... Entonces... Al Partido Subpopular... Le falta todavía... La etapa del lucimiento... El lucimiento... Dices tú... Solo con 5%... A ver si lo vemos... Perdónenme... Solo con ese 5%... Sí... El Partido Subpopular... Tendría mayoría en el gobierno... Perdón... En el Parlamento... Ok... Bien es cierto que si... Los socialistas se casan con... Necesita absoluta... Con el señor ese por ahí de Guadalajara... Pues la hemos liado... El Partido Popular necesita mayoría... No necesariamente... Sí, sí... Yo lo que... Bueno... El Partido Popular... La goberna es la convergencia... Desde aquí digo que a partir de ahora... Si vemos movimientos... Quiero decir con el PNV... O con CIU... Quiero decir acercamiento... Teviada Más Perrilla... A CIU... Tal y cual... Usted no ha leído la noticia de hoy... Ah... Déjame que me... Sí... Pero es que no puedo dejarle... Oye... El señor Mas... Aploró a los... Los presupuestos... Sí... Porque él pedió un 1,8% de endeudamiento... Eso pedía... Y el señor Rajoy lo ha dicho... 1,2,6... Y ya está... Entonces no me digas que le estamos viendo movimientos de acercamiento... Eso no es acercamiento... Yo te he dicho que cuando nos vayamos acercando más a la... Aproximación... El genaro saca la bola... Ustedes no lo ven... Ha sacado una bola... Y entonces está mirando en la bola... Y ahí se ve ya el futuro... Dígame, dígame cómo es el futuro... Pues más oscuro... El futuro está más oscuro... No, no... Que digo yo que... No, no... Que digo yo que esto de que... Vamos a hacer un aeródromo aquí en Trujillo... Eso es de coña, ¿verdad? Un aeródromo... A ver... Eso hace mucho tiempo que se está barajando... Y se... Sale ahora... Y se ha presentado proyecto... Pero es iniciativa absolutamente privada... Y me da igual... Ah, vale... Pero ¿por qué te va a dar igual? No... La iniciativa privada... Un aeródromo en Trujillo... Eh, pero si un... Particular... A ver... Pero el mismo que lo quería hacer en Cáceres... Y le dijeron que... El particular que no... Es en un... No... Aquello era un aeropuerto internacional... Pero el problema de un particular será, ¿no? También... Aquello era un aeropuerto internacional... A ver... No sé si es la misma... Si es el mismo... La misma persona que... La persona que era Cibantos... No, no... Que era el que quería hacer algo en Cáceres... No, no, no... Y ahora será otro... Esa otra persona... Pero también en la misma zona de los... Por el Almonte que iba a hacer por allí... Por la zona de Monroy... De Monroy y tal y cual... Pero sería para los pequeñitos, ¿no? Mente... Que dice... Vamos a hacer un aeropuerto... ¿Para qué? Para traer a qué... A gente para que... Él sabrá... A gente para traer... Para ver a pequeñidades... Que luego ya no va a ver ahí y tal... Y un campo de gol... También nos metemos... Y una serie de... Porque yo no sé qué narro... A mí no me lo... Con sus 18 años... Con dinero... Dices tú que es un privado... Vale... Pero Adicón respalda esto... Y cuando Adicón respalda esto... Habrá dinero público que se le dará... Porque esto luego se hace las cosas... Como se hacen de aquella manera... En serio... Pero yo creo que hay una diferencia... Hay una diferencia entre un aeródromo... Y un aeropuerto... Sí, eso es una cosa... Pequeñita... Desde que aterriza un avión... Y se hace... Una avioneta... Una avioneta... Esto debe ser para avionetas y vuelos sin motores... Sí, pero... Prepara un aeródromo... Estás hablando de pasajeros y de historias... Vale... Eso tiene que ver con los pasajeros... Pasajeros vendrán... Lo que nos van a venir es... De 200 en 200... Me imagino que una avioneta... Con 7 o 10... La que sea avioneta estará... No se trata... Vamos, yo no lo sé... Pero por lo que yo sé... De esa gente que está ahí hablando... Sí, es cosa pequeñita... Es para hacer cosas de vuelos sin motor... Y de una pequeña avionetita... Ah, de ultralijero... Sí... No, bueno... Un ultralijero ya lo teníamos... Pero que ultralijero ya lo teníamos... En la aldea Centinera... Podríamos salir con eso... Y ya está... Que quiere abrir un restaurante... Oye, pues eso es cuenta suya... Me parece muy bien... Sí, lo más rica... Me parece muy bien... Bueno... Habrá que ver... Ahora mismo estamos hablando... Yo tengo... El impacto medioambiental... Yo te estoy hablando ahora... De otros proyectos que había antiguamente... Y por eso te he dicho... La zona de Monroy... Porque la conozco... Y sé que se hablaba en esa zona... Sí... Me imagino que esos terrenos... Lo que yo conozco... También la zona de Monroy... ¿Pero por dónde queda Monroy? Porque en dirección de Monroy... Monroy, Talabán, Santiago del Campo... Carretera de... Sí, los cuatro lugares... Carretera de Plasencia a la izquierda... ¿Y qué tiene que ver eso con Trujillo? Sí, bueno... Parte del término municipal... Sí... Del río para acá... Del río al monte para acá... Sí, porque esa finca estará en el término municipal de Trujillo, probablemente... Ah, no sé... Además, es una zona realmente impactante para el tema medioambiental... Ah, eso es claro... Porque si... Mira, cada uno va a defender... A ver, Genaro... Eso ya te digo... Mis pájaros... Ya te digo que si le dan el permiso es porque pasa todas esas cribas... Pero que permiso están dando en un montón de sitios... Mira... Sí, pero contra eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Contra qué? Contra los permisos que dan... También quisieron hacer el instante del río... La presa... Nos acordamos... La presa de la monte... Sí... Y se paró... Y se paró... Claro que se paró... Evidentemente... Adiós, gracias... Esperemos... Y han vuelto otra vez... Creo que otra vez... Ha escuchado algo por ahí... Pero espero que eso... Tranquilo, tranquilo... Para adelante, ¿no? Y tal... Sí, no... A ver, se mueran los cacereños de C... Perdón, ¿que se mueran los cacereños de C... De C... De C... Claro, evidentemente... Es que aquí cada uno va... Mira usted el precio del agua... Póngala más barata... ¿Verdad? Como la gente... Bebe más... No se da más... Pero sean más racionales... Que se racionalice el tema del agua... Pero es el precio del agua, Genaro... Es que sois... Igual que la cara... No, pero... Los demás son miserables... El precio del agua... Es 6 euros... ¿Cuánto, eh? Un metro cúbico te cuesta 4 gordas, hombre... Págalo tú... Bueno, no tan... Y la luz también... Y la luz también... Y yo, igual... ¿Qué te crees que los demás... Los demás por planos no lo pagamos... Porque somos unos sinvergüenza... Yo creo que le denuncian... Quéjate lo que quieras... Pero decirme que el agua está cara... Y le han subido 2 céntimos... Sí, el canon del agua... El canon del agua... Es un buen... El gobierno, vamos... El agua es un bien escaso... Por el amor de Dios... Hay 5 ceasos grandísimos... ¿De agua salada? Bueno, tú cuando te llevas el agua salada... Es mucho más... Claro, empezamos a hacer un montón de saladoras de estas... Que van un montón de miles de millones... Para que tú tengas aguas... Y haya gente que se vaya... Siga alforrándose... A costa de los pobres... Entonces ya... Hay una cosa que está clara... Yo creo que... Venga, que vamos a terminar... Yo creo que el gobierno tenía que ser intervencionista... Hay un montón de historias... Y yo creo que lo que son... Cuestiones fundamentales... Lo que son cuestiones... El agua... La luz... La gasolina... El pan... Y todas esas cosas... Que es lo que la gente normalmente hace... Yo creo que ahí tenía que ser... Y si no, no... Nosotros estamos pidiendo un esfuerzo... Lo he hecho varias veces aquí... Estamos pidiendo un esfuerzo grave... Para la gente de España... Para los españoles... Parando los sueldos... Haciendo que bajes el sueldo... Para que no te quiten el trabajo... Mientras las empresas siguen sacando beneficios... Entonces... Que también el Estado... Que también el gobierno dijera... Bueno, por ahí no vamos a subir la gasolina... No vamos a subir la... La luz... Vamos a hacer una serie de cuestiones de esas... Ay, qué bonito... Y sin embargo no lo hacen... Muy bonito... Por campanándose en no sé qué historia... De la piruleta... Con esos puestos que no vamos a cobrar... Vamos a hacer sanidad gratuita para todos... Incluidos los marcianos... Si estamos privatizando... Si vamos a hacer educación gratuita... Y ahora... Pero si estamos... Si estamos privatizando los hospitales... ¿Qué vamos a hacer? Si las carreteras ni siquiera las hacemos... Por cierto... Por cierto... Sería curioso... Sería interesante... Si tienes la oportunidad... A ver... De hablar bien con... Laureano León... Sí... ¿Vale? O bien con el alcalde de Ibernando... ¿Qué pasa? Si hablas con la... Sí... Y señor J. Antonio Redondo... Es de alcalde del PSOE... Que sería curioso que le preguntaran... Las declaraciones... Las manifestaciones que hizo el señor Redondo... Al señor Laureano... Cuando terminaron la... Lo que hablamos de la carretera... Cuando terminó el pleno de diputación... Sí, sí... Y tal... Curioso, ¿eh? Es impresionante... Si no... Hablar con Alberto Casero... ¿Qué será? Hablar con Alberto Casero... Que Alberto Casero también lo sabe... Perdón, pero... Bueno... Pues... El señor J. Antonio Redondo no está en diputación, ¿no? ¿Qué habrá dicho Redondo? No... No estaba allí... Te digo que estuvo hablando con Laureano... No, ¿no? Pero iría... Iría de Miranda... Iría de Miranda, digo yo... No sé... No sabía que se pudiera ir de Miranda... Y si puedes hablar con Alberto Casero... Y si de aquí Alberto nos está escuchando... Seguro... Que le diga... Que diga lo que las manifestaciones... Que son... No tienen desperdicio, ¿eh? Vamos... Y algún día... Algún día la vamos a manifestar aquí... No tiene... Hoy no... Hoy no... Hoy no... Hoy no la vamos a hacer... ¿Por qué no? Yo quiero que... Porque haya patado usted, Tulio... De la entidad que he nombrado... Tanto Laureano León... Como el alcalde de Trujillo... Que lo sabe de boca de Laureano... Que si realmente es eso como fue... No tiene desperdicio ninguno... Ay, 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 ay... Bueno... ¿Quién sale perjudicado ahí? ¿Quién sale perjudicado? En esas declaraciones... En esas... Huertas de Ánimas... Adiós... El pueblo de Huertas de Ánimas... Pues entonces... Dejámoslo... O sea que... Se supone que... Que José Antonio Redondo... Le dijo a Laureano León... Que dejara la carretera de los Perales... Y que le terminara la suya... Lo cual es muy lógico... Más gordo que todo eso... Pero mucho más gordo... Bueno, Genaro... Mira... Pero claro... A mí no me deja... Porque yo hasta el martes que viene... No voy a volver a tener... Relación con la gente... No voy a estar conmigo... Fuera de telemicófono... Te lo digo, hombre... Pero... La gente se va a quedar igual que nosotros... Que pregunten... Que pregunten... Vale, vale... Yo lo que quiero es ser como tú de mayor... Es decir... ¿Cómo te llegan a ti esas informaciones? Que a mi casa no viene... La bola... La bola... ¿Tú crees que yo esto que digo... Lo digo por decirlo? No, yo no lo sé... Pero o te lo ha dicho Laureano... O te lo ha dicho Toñeque... O te lo ha dicho Alberto... O sea, ¿tú crees que yo esto que lo digo...? No, no hay más vuelta de hoja... Hay más gente que está allí... Hay gente que está... O sea, hay más gente que se ha comentado eso... Más chivatos... Sí, evidentemente... Y vienen a tu casa y te lo cuentan... Bueno... Y dicen... Mira, te voy a contar una cosa... Tiene sus informadores... Bueno... Mira, te podía... Cuando usted quiera acá abajo y no lo cuentan... Sí, no, no... Pero... Estamos ya... Reyes de las elecciones... De equipo... De gente del equipo de gobierno... Ah... Yo también te lo digo... De gente del equipo de gobierno... Poniendo verde a otra parte del equipo de gobierno... Ajá... Lo cual es normal... Y te las callas... Lo cual es normal... En tu familia seguramente habrá gente que se pelee... ¿Y en la de aquel? ¿Y en la de los otros? No, no, no... ¿Por qué te resulta tan eso de quién te le cuenta las cosas? A ti también te lo han contado... No, no... A mí me ha contado otra cosa totalmente distinta... No contáis nada... No contáis nada... No contáis nada... Desde luego con toda su fuente... Y aquí no me dice nada... Yo tengo fuente... Yo hago un charquito... Que no tiene fuente... Nos vamos ya... Definitivamente... José Manuel... La última vez que hablaba con alguien en el Partido Popular... Fue el día del Festival de Música... Del Festival Internacional de Música de Trujillo... Hola, ¿cuántos días? Mientras entrábamos en el hotelillo aquel... Un minuto estoy hablando con Alberto... Que si viene la directora general de no sé qué y tal... Nunca más... Perfecto... Ya está... Vale... O sea, no me haces el cuento de que yo ando todo el día... Bueno, pues nada... No, yo no hago nada... Simplemente terminar diciendo que no hemos hablado del tema de Rajoy... Hombre... Pero... Es ponlo solo... No, no, no... Pero no lo podemos debatir... No lo podemos debatir, ¿eh? No, que digo que no entra ni siquiera... No nos da tiempo... Porque, bueno, es una cosa que ya... Por lo menos algunos... Entre ellos yo... Sabíamos lo que iba a pasar... Sí, bueno... Entonces, simplemente... Dejar que actúe la justicia... Y ya está... Y ya está... No queda otra... José Manuel... ¿Algo queréis dejar aquí para la próxima semana? Venga, última ronda... No, que eso me dice... General Rod... Es lo que digo yo siempre... Que actúe la justicia... Está... Muy bien... O sea, que viene tanta historia... Y que ahora voy a hacer una moción de censura... En el Parlamento... ¿No se les cae la cara de vergüenza a esta gente? ¿También es un derecho de hacerlo? Tomás, claro que está en su derecho... No, no, sí, claro, claro... Por supuesto... No, perdón... Mi querido amigo... Está en su derecho de pedirla... No de hacerla... Pues se pedirá... Está en su derecho de pedirla... Pues ya está... Pero no de hacerla, coño... De hacerla está en Andalucía... Donde tienen mayoría... Ah, ahí sí, ahí sí... Que si quieren hacerla... Sí, claro, claro... Con la jueza... Con la jueza... Es pedirla... Pedirla... Porque España es gobierno democrático... Realmente pedirla... ¿Algo quieres decir? Yo sí quería decir algo... Venga, rápido, rápido... Yo quería felicitar a... A una trujillana... Que ayer la escuché por la radio... Sin saberlo... Que estaba allí... Porque escuché a la Jonde... A la Jóven Orquesta Nacional de España... Y me han dicho que estaba ahí... Carla Molina... Sí... Y tocaron maravillosamente... En la quincena del... Musical de Nos Tierra... En el Cursal... Así que felicidades a Carla... Y a toda su familia... Pues nos alegra muchísimo... Sí, sí, yo también... Que da gusto, da gusto... Que es bien joven... Y lleva una carrera... Se me han dicho que estaba ayer... La Jonde... Me alegro mucho... Madre mía... Yo la estuve oyendo... Sí... No, didi, didi... Hace un mes aproximadamente... Cuando hicieron las nueve sinfonías... Dirigidas por López Cobo... Todas seguidas en el auditorio... También estaba la Jonde... Estaba la Jonde... No sé si estaría esta chica... Pero bueno... Qué gozada... Qué gozada... Yo sabía que estaba Víctor... Qué vergüenza del país... ¿Por qué? La reina de España... Se le gritó todo lo que se... Ah, bueno... No... Me refiero a como tocan... Y lo... En fin, esas cosas... Eso aparte... No... No, yo ya me he puesto a la gafa de no ver nada... Ah, que hay que pedir perdón al pueblo judío... Venga, hay que pedir perdón al pueblo judío... Y al pueblo español comparado con aquello... Pero bueno... Bueno... Adelante, adelante... Yo no me he metido con el pueblo español... Ni con el judío tampoco... Nos estás comparando... Nos estás comparando con los nada... Métodos... 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 Salvando... Salvando la distancia... Salvando la distancia... No me tires de la lengua... Bueno... No me tires de la lengua... Hasta aquí... Hemos llegado hoy... Nos vemos la próxima semana, ¿vale? El próximo miércoles estamos aquí todos... Muchas gracias...